Vale, video número 836 del curso de Python. Estamos aprendiendo acerca de TechInter, el manejador de ventanas, el módulo de Python, que nos permite crear aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. Vale, la demostración número 98 va a consistir en una aplicación que permite gestionar productos. De cada producto conoceremos el ID, el nombre, la descripción, la categoría y el precio. Habrá un formulario que nos permita realizar esa captura de datos. Es así de práctico. Entonces, vayamos hacia el editor Visual Studio Code. Aquí en parte 18 creamos un nuevo archivo, demo 98, gestor-productos.py. Podemos empezar a codificar. Ok. Entonces, importemos los elementos. Olvide mencionar algo. Los datos se almacenarán en un repositorio en una base de datos tipo SQLite. Y Python ofrece, claro, un módulo orientado a SQLite. Entonces, importamos primero TechInter a TK con ese alias. Importamos TechInter, este submódulo TTK como TTK. Normalmente las importaciones se hacen en orden alfabético para facilitar ubicarlo. Creemos una clase que nos facilite representar un producto. Vamos a indicar aquí, class, product o producto. Entonces, creamos el constructor. Escribamos aquí el objeto self, el ID, el nombre, la descripción. También necesitamos la categoría del producto, categoría y el precio. Ok. Entonces, creemos el ID. Ahí lo asignamos. Creemos el nombre. Ahí está. Cada uno de esos valores. Ok. Self.categoría. Categoría. Nos falta el precio. Esa es en sí la clase producto. Voy a generar un commit. Esta es una práctica que adopté hace menos de un año. De mostrar en los mismos videos el uso del repositorio. Del repositorio git, que es una buena práctica. Y además que la información queda disponible en la web. Escribamos aquí clase que representa un producto. Producto. Ok. Entonces, creemos ahora sí la interfaz gráfica. Class. Gestor. Productos. Hereda de la clase frame, que viene incorporada en TechInter. Listo. Ahora vamos a decir, creamos aquí el constructor. Vienen self y master o root igual a non. Invoquemos el constructor, el inicializador de la clase padre. Pasamos como argumento master. Listo. Creamos un atributo con el nombre master. Le asignamos lo que trae el parámetro. Invocamos pack para empezar a organizar la interfaz. A continuación, invocamos el método inicializar guy. Aquí, dentro de ese método, es donde crearemos los elementos que van a integrar la interfaz gráfica de la aplicación. Creemos el formulario. Entonces, el formulario tendrá un label y un campo de texto para representar el ID. O sea, el punto ID. Bueno, esto lo voy a dejar LBL ID. Para no confundirnos con este ID. Que es un dato. No un control. TK.Label. Entonces, vamos a decirle cell. El texto será ID. Dos puntos. Que es lo que se muestra en pantalla. Y este label lo agregamos en la primera fila. Fila 0, columna 0. Vamos a utilizar un esquema de filas y columnas. El siguiente es un campo de texto en donde se escribe el ID. Entonces, creamos un objeto text. Ahí decimos, bueno, aquí me equivoco. Es Entry. Text sirve como área de texto. Ese cell que estamos pasando aquí. Esto. Representa el objeto actual. El componente padre para ese campo de texto. TXTID. Grid. Row 0. Column 1. Lo que significa que va a estar ubicado en la primera fila. Segunda columna. Segunda columna. Ya que empieza desde el índice 0. Básicamente, haremos lo mismo para el nombre. Entonces, voy a copiar esto. Ahí lo duplicamos. Y cambiemos por aquí esto. Name. La siguiente fila. Ya está. Ahora el campo para la descripción. Entonces, copiamos. Prácticamente los podemos organizar así para que quede el label y el campo. Lo siguiente es la descripción. Descripción. Bueno, esto lo voy a dejar como... No sé por qué lo dejé en inglés. Esto dejémoslo como nombre. Y aquí, nombre. Acá es descripción. Ok. La categoría. Entonces, aquí es diferente. Sí tendremos un label que va a decir que se solicita la categoría. Entonces, copiamos esto. Lo pegamos ahí. Este será el label para... El texto para ese label. Y creamos ahora un control de tipo combo box. Cbx. Categoría. Creamos un objeto de tipo combo box. Ttk.comboBox. Abrimos paréntesis. Es decir, componente padre es la ventana actual. Y los valores posibles. Podríamos colocar, digamos, electrónicos. Podríamos colocar ropa, calzado, herramientas. Y podríamos colocar otras opciones ahí. Coloquemos otro. Ok. Ese combo box estará en la interfaz. También en el grid. Creo que en el anterior olvidé. Uno. Aquí es dos. Y aquí vendría a ser tres. Row three. Column one. Bien. Sigue el precio. Para el precio, vamos a repetir esto. Aquí sería precio. Cuatro. Cuatro. Y el botón que nos permite, una vez se lance la aplicación, podamos ver el, sí, capturar los datos y crear el objeto. Bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Creemos el botón. Sí. Creemos el botón self.btn. Agregar puede ser tk.button. Self. El texto será crear. Y el comando que se activa cuando se da clic. Es el punto crear producto. Esta función aún no existe. Entonces, lo que podemos hacer antes de avanzar. Escribamos aquí. Bueno. Dejémoslo así. Ahora ese botón lo vamos a colocar. A ver, ¿en qué fila? En la cinco. En la columna cero. Y que se espanta. Perdón. Que se espanta dos columnas. Que ocupe el ancho de dos columnas. Bien. Entonces, podríamos hacer un commit que diga ventana, ventana, a ver, ventana para formulario, mejor así, formulario para mostrar, para capturar los datos de un producto. Y ahora podríamos empezar a escribir el método crear producto. A ver. Listo. Vamos a decir aquí crear producto. Self. Ya está. Y leemos los datos de cada uno de esos campos. Entonces, el id será sel.ptxtid.get. La coma no es, el punto y coma no es necesario. El nombre, el punto txt nombre, punto get. Repetimos lo mismo para la descripción. Sigue la categoría, cbx.categoría, punto get. El precio. Ahí estarían los datos. Podríamos efectuar validaciones sobre ellos. El id debe ser numérico, un número positivo. El nombre, un texto. La descripción, igual. La categoría es cualquiera de estas opciones. No hay forma de que sea otra. Bien. Entonces, por ahora dejamos así. Hacemos un commit que diga aquí, método para leer los datos de los productos. Del producto. Del producto a agregar. Ok. Entonces, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Escribamos el código. Escribamos el código para lanzar la ventana. Entonces, por fuera de la clase. Escribimos. Comprobemos que este sea el archivo que se está pretendiendo ejecutar. Entonces, creamos un objeto de tipo tk, punto tk, de esa clase. Una aplicación, gestor productos. Le pasamos el root. Master, igual a root. Básicamente, estamos creando un objeto de esta clase. Ahí le estamos, en el inicializador, le estamos pasando el master. Que es el mismo objeto tk. Este. Y luego decimos app main loop. Intentemos ejecutar desde la terminal este archivo. Limpiamos la pantalla. Escribimos aquí python. Parte 18. Demo 98. Y aparece esta ventana. Se ve pequeña. Aparece el campo para ID. Nombre. Descripción. Aquí podemos seleccionar cualquiera de estas categorías. Y el precio. Vale. Vale. Entonces, ahí ya tendríamos lo que es la ventana principal. Se ve pequeña. Claro que sí. Pero la podemos cambiar el tamaño. Redimensionarla. Bien. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Necesitamos. Bueno. Lo que podemos hacer ahora es crear el producto a partir de la clase producto. Pasamos el ID, el nombre, la descripción. Pasamos la categoría y el precio. Este producto debe guardarse en una base de datos. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la base de datos? Básicamente, creando, podría ser una alternativa, ¿no? Creando una clase especializada para el acceso a datos. Bueno, antes de hacer esa tarea, voy a efectuar un commit que diga instanciación de un objeto, de un objeto, producto. Ok. Creemos la clase. Esto lo puedo compactar. Esto también, para que no nos ocupe tanto espacio ahí. Esa clase puede quedar por aquí. Escribamos. Clash. Base de datos. Base de datos. Producto. Puede ser así. ¿Y qué va a conten... Bueno, esto no hereda. Hereda directamente desde Object. No es necesario que especifiquemos una jerarquía de herencia explícita. Creemos el constructor. ¿Cierto? Cell. Aquí dentro, creamos la conexión a la base de datos. Básicamente consiste en utilizar el módulo seclight3. Utilizar la función connect. Y pasar el nombre del archivo. ¿En qué carpeta está? En parte 18. ¿Sí? Parte 18. O también podríamos... A ver. Parte 18. Dejémoslo así. Productos. Punto db. Ok. Tatatatatán. Creamos el objeto cursor para hacer operaciones. Entonces, el punto... Cursor. Cell. Conexión. Punto cursor. El cursor básicamente es el objeto que permite realizar operaciones sobre la base de datos en sí. Cuando se inicializa la base de datos, vamos a invocar un método que se llame crear tabla. Tabla productos. O producto. Tabla producto. Ese método no existe. Vamos a crearlo. Crear tabla producto. Dejemos pendiente de implementación. Escribamos self. Aquí un commit. Esto puede representar ya una primera parte de la elaboración de la clase. Entonces, clase que representa el acceso a datos SecLite. Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Creemos una cadena que se llame SQL. Vamos a definir una cadena de este tipo. Y ahí libremente podemos escribir que se cree la tabla si no existe. La tabla producto. Entonces, viene la especificación. El ID es integer. Es un integer. Y es llave primaria. Primary key. El nombre es un texto. Que no puede estar vacío. Luego viene la descripción. Lo mismo. La categoría. Y el precio. Son cinco campos. Precio. Esto es real. Entonces. Ahí dentro. Básicamente. Decimos. Después de definir esa cadena. Ser punto. Execute. Execute. No, perdón. Cursor. Punto. Execute. Pasamos como argumento. Esa cadena. La cadena que está en la variable SQL. Un commit que diga. Que diga aquí. A ver. Método para crear la tabla producto. En la base. Ok. Tan, tan, tan. Bueno. Hasta ahora. Podríamos decir. Que esa es la clase. Base datos. Productos. Eh. Listo. Cuando creemos un objeto. Gestor productos. Previamente. Previamente. Antes de crear ese. Esa va. Esa. Esa instancia. Escribamos aquí. La base de datos. Va a ser un objeto. De tipo. Base de datos. Productos. Y lo vamos a pasar como argumento. A. La clase. Gestor productos. Ese parámetro debe ser definido aquí. Base de datos. Creamos aquí la variable. Es el punto. Listo. Entonces. Eh. Ya con eso. Entonces se supone que creamos el producto. Eh. Creamos el producto. Y deberíamos poder hacer esto. Eh. Base. Sell. Punto. Base de datos. Punto. Insertar. Entonces. Pasaríamos el producto. Cierto. Esa función. No existe. En la clase. De base de datos. Aquí. Tenemos que crearla. Escribamos aquí. De. Insertar. Entonces. Es un método de instancia. Y ahí vendría el producto. La inserción sería de la siguiente manera. Utilizamos una cadena. Insert into producto. Entonces. Eh. Serían todos los campos. A ver. Insert into producto. Producto. Values. Serían. Serían. Serían cinco. Perdón. Ahí está. Esa es la cadena. SQL. Entonces. Decimos. Sell. Cursor. Punto. Execute. Pasamos la cadena. Y los parámetros como una tupla. Entonces. Producto. Producto. Sí. Punto. ID. Producto. Punto. Nombre. Producto. Punto. Eh. Descripción. Producto. Punto. Categoría. Y. Producto. Punto. Precio. Básicamente. Son todos. Estos valores. Los que estamos asignando ahí. En ese mismo orden. Y después de que se ejecute. Finalmente. Con la conexión. Persistimos los datos. En la base de datos. Invocando el método commit. Ok. Creamos aquí. Para que los cambios se reflejen. En el servidor. Función. Eh. Función. Sí. Función. Para insertar un producto. En la. Tabla. Producto. Listo. Ya. Con eso. Podríamos hacer esa operación de inserción. Probemos la aplicación. Probemos la aplicación antes de seguir avanzando. Para que no se acumulen tantos cambios. Vaya. Hay un error aquí en la línea 35. Y es que esto está mal escrito. Es create. Ejecutamos nuevamente. Ahí está. Ya se ha creado una base de datos. Se llama productos. ¿Cómo podemos abrir ese archivo? Hay muchas maneras. Podríamos utilizar una aplicación en línea. Para ver. Cómo es la estructura de esa tabla. O utilizar una aplicación que se llama. Divi Browser for Sequelite. Aquí abrimos la base de datos. Copié la ruta. Observemos. Ahí está la tabla. Y no tiene registros. No tiene registros. No hay nada todavía. Ok. Voy a cerrar la base de datos. Intentemos realizar una inserción. Escribamos 1001. Producto. Digamos. Mouse. Gamer. Descripción. Mouse para juegos. Categoría. Electrónicos. Precio. Digamos. En unidades monetarias. En dólares. Digamos. Podría ser. 100 dólares. Le damos clic. En crear. No se muestra un mensaje. Sería importante colocar esto. Volvemos a abrir la base de datos. Aquí está. Entre los recientes. Y ahí está. Para el registro. Ok. Así de práctico. Ya podemos insertar datos. En la base de datos. De Sequelite. ¿Qué nos queda por hacer? Mostrar un listado con la información que se ha venido registrando. ¿Listo? Entonces cerremos esto. Hacemos un commit. Primera prueba. Primera prueba de la aplicación de gestión de productos. Y ya tenemos. Hasta ahí va todo bien. Listo. Limpio aquí la terminal. La oculto con Control-J. y ahora creemos una función que nos recupere todos los productos recuperar o leer también se puede llamar no hay ningún parámetro adicional el sql es así select leemos todo producto no es más entonces escribimos escribimos aquí el punto x pero cursó el punto exe qt ok creo que no hay que utilizar sino que hay una función que entonces aquí utilizamos hacemos sí el punto exe qt pasamos como argumento sql y listo decimos registros sea punto cursor y leemos todos los datos y tenemos cada uno de los registros antes de iterar escribamos aquí productos es una lista vacía y tramos cada uno de los registros que en registros esas serían las filas de la base de datos decimos productos punto apente creamos un producto de la fila creamos un diccionario y lo expandimos entonces sería decir lo siguiente dicta pasamos como argumento r ok retornamos productos bien entonces la idea es invocar esta función esta función llamémosla recuperar todos porque también podríamos recuperar por id o por algún filtro escribimos aquí función para recuperar todos los registros de de una base de datos ok esta función la vamos a utilizar aquí dentro de gestor productos podríamos hacer lo siguiente como prueba aquí en inicializar guy puede ser aquí debajo le damos todos los productos que hay cuando invocamos el punto b de punto y recuperar todos imprimamos el contenido de esa variable en un print a ver cómo se muestra en la consola podemos ejecutar nuevamente vaya hay un problema converticcionary update en la línea 103 aquí en la 72 antes estos productos no el error está aquí en la 59 esto no es posible como le hacemos nos falta algo vamos a utilizar una opción que se llama row factory en la conexión aquí después de que se crea este objeto decimos cel.conexion.rowfactory seclite3.row vamos a ver si con esto ya es suficiente listo entonces si nos aparece el producto como tal nos aparece si que está definido en main se llama producto la clase y está en esta dirección de memoria pero no nos aparecen los datos como solamente hay un objeto fíjense que fijémonos que esto es una lista a ver antes un commit que diga trabajar con diccionarios en seclite entonces como es un objeto producto podríamos hacer lo siguiente en la clase producto aquí expandamos esto podemos sobre escribir un método que es interesante ya lo habíamos visto mucho antes entonces retornamos la siguiente representación vamos a decir id y dos puntos el punto id esto entre llaves guión nombre dos puntos cel.nombre y podríamos incluir el resto de campos para abreviar voy a dejar de esa manera ejecutamos nuevamente la aplicación y observemos que nos aparecen los datos de ese producto práctico práctico ok si tuviéramos otro registro a ver creamos aquí mil dos monitor gamer monitor para juegos esto es de la categoría de electrónicos precio escribamos y bueno si dejemos 500 unidades monetarias damos clic en crear se supone que ahí se creó volvemos a ejecutar y observemos que ahora aparece la cadena del primer producto y la cadena del segundo producto que es la información que está en la base de datos ok ok que haré un cómic que diga prueba de los datos leídos de la base de datos ok listo ok 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 así va quedando nuestra aplicación esos registros que estamos leyendo deben mostrarse en una lista dentro de gestor productos que es nuestra interfaz gráfica entonces esto lo podríamos quitar por el momento listo necesitamos mostrar en una lista listo vale entonces necesitamos crear ahora una clase especializada que nos permita mostrar una lista lista de elementos ok una lista de elementos voy a quitar esto ocultemos el panel de la consola aquí antes escribamos la clase esta clase va a estar orientada a mostrar los productos que se han creado es su digamos su propósito entonces bueno aunque voy a intentarlo de esta manera antes de crear esa clase a ver creemos aquí la lista lst delix tres letras no más productos creamos un objeto de tipo licksbox el componente padre es esta misma ventana tiene una altura digamos de 20 y un ancho de 80 donde va a quedar va a quedar en la fila columna columna bueno aquí le vamos a decir column span que ocupe dos columnas ok entonces cuando agreguemos un producto lo agregamos a la base de datos y en el grid es muy fácil entonces escribimos self punto lst productos punto insert le decimos que al final y los datos entonces escribimos lo siguiente únicamente el producto aquí podríamos colocar el id guión el nombre y el precio ok veamos a ver ejecutemos la aplicación ahí ya se muestra el producto con id 1003 nombre escribamos escritorio gamer es escritorio escritorio para jugadores esto podríamos dejarlo en otro precio 2000 unidades monetarias le damos crear y ahí aparece inclusive podríamos mostrar el resto de datos pero así está bien por ahora ustedes pueden modificarlo al gusto sí entonces creamos aquí agrega productos a la lista actualmente cuando ejecutamos la aplicación no aparece ningún producto y sabemos que hasta el momento se han agregado tres productos aquí los podemos visualizar en seque light como podemos cargar esos datos es relativamente sencillo cuando se carga la interfaz exactamente cuando se crea esta lista le podemos decir el punto leer productos esta función no existe la vamos a crear puede ser después de esto entonces decimos productos tan es el punto vd punto el método recuperar todos y iteramos por cada uno de los productos y básicamente decimos el punto lst productos punto insert al final y básicamente aquí en crear producto sí pues vendrían los datos p punto id guión p punto nombre p punto precio podemos colocar ahí el signo dólar ya está entonces ejecutemos la aplicación cancelemos la ejecución previa y ahí están cada uno de los tres productos si es una aplicación sencilla pero utilizamos varios conceptos programación orientada a objetos el uso de TKinter para la interfaz gráfica SQLite para almacenar de forma persistente los datos en la base de datos así de práctico un commit que diga método para leer todos los registros de la base de datos ya está esa sería nuestra aplicación nos gastamos casi 40 minutos todo este código quedará en el repositorio remoto bien hasta la próxima